Música Por segundo año consecutivo, Buenos Aires recibió a los profesionales de la Singularity University, la universidad de innovación más importante del mundo, para debatir sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología y de las ideas de los que más saben. Directo desde el campus de la NASA en Silicon Valley a Buenos Aires, esto es Innovativa 2014. El debate es el futuro, y si hablás de futuro es innovación, es emprender y generación de autoempleo, y por eso esos han sido los ejes. Me gusta mucho todo esto, a la vez que me trae vértigo, incertidumbre, con el avance de la robótica, de la inteligencia artificial, del reemplazo del trabajo humano por parte de estos sistemas complejos. Cuando escuchás todas estas cosas, claramente, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿De qué vamos a trabajar? Bueno, se apuesta que se va a generar otro tipo de trabajo, pero en el medio uno tiene muchísimas incertidumbres, pero claramente, negándolo, no lo vamos a resolver. En los últimos 30 años, la mayor generación de empleo vino por el autoempleo, por estos pequeños emprendimientos que construyen los pequeños ciudadanos, los ciudadanos individualmente, no las grandes compañías. ¿Qué puedes decir acerca de los emprendedores aquí en Argentina? Están pasionados y tienen drive, y nunca van a escuchar a alguien decir no a ellos, lo que es todo lo que necesitas para ser sucesivo como emprendedor. Y esperemos que sea grande a todo el país, en breve, para que la Argentina entera sea realmente una fuente de creación. Es un montón de cosas que buscamos que genere nuestro pequeño Silicon Valley, para que surjan iniciativas, surjan creatividades, los jóvenes tengan las herramientas que necesitan para enfrentar el mundo que viene. Bajo el lema Traigamos el futuro, Innovativa 2014 sirvió para inspirar a todos con las ideas que ya están cambiando el mundo. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.